Hola mi gente, miren aquí tenemos estos cuadros, le vamos a quitar todo este espejito y lo que voy a hacer es pintar todo de blanco y como yo tengo un espejo más chiquito, se lo voy a poner en el centro y ahorita les muestro como nos va a quedar. Aquí ya le quité todo el vidrio, ahora lo que voy a hacer es pintarlo con este color, miren ahorita lo vamos a pintar, oh no este no es el color, ok como vieron miren el color que iba a pintarlo, pensé que era blanco pero no es color café y ahorita pues no encontré blanco más que color oro y voy a pintarlo a ver como queda, vamos a ver si queda. Este también es uno de los colores que yo encontré en la basura también, vean y ahí lo dejé, este lo dejé más que nada guardado para ocuparlo y ahorita vamos a pintar esto. Ahí está, ahí está, vamos a esperar que se seque y ahorita le vamos a pegar el espejo que va a llevar y medio. Miren ya quedaron en color, ya se secaron y ahorita le vamos a poner el espejo a ver como quedaron. Por aquí ya tenemos pintado y este se lo voy a pegar aquí, tengo todas las manos pintadas y miren como ven, este se lo voy a pegar porque solo tengo este espejito chiquito. Miren así lo voy a dejar, nada más para que esté decorado, pues no mucho me gustó el color oro pero después lo voy a sacar cuando ya tenga el color blanco le voy a volver a pintar aquí blanco para que esté todo blanco y luzca más mejor, más bonito el espejo. Pero vean así, así lo voy a dejar pegadito. Este, lo que voy a hacer para que combine con el plateado, que diga perdón, para que quede con el oro, le voy a poner un poquito de oro aquí. Aquí, aquí lo voy a pintar un poquito para que combine y ya luego les voy a mostrar cómo va a quedar. Si hubiera blanco y le pintaría todo aquí, a lo mejor sí, se vería más bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo arreglé. Ya vieron ustedes cómo estaban cuando yo los rescaté y espero que les guste cómo quedaron, así es que muchísimas gracias.